El canto de una ballena jorobada macho fue registrado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el complejo Los Cóbanos en Sonsonate. Los sonidos pudieron ser detectados con la tecnología de micrófonos acuáticos ubicados a 6 millas náuticas. En la grabación se escucha como el macho canta y emite sonidos profundos y de larga duración. Según informó el Ministerio de Medio Ambiente, la función de los cantos podría estar relacionada con el apareamiento utilizado para atraer a las hembras o como una manera de marcar territorio. Además, las ballenas jorobadas macho dentro de una manada suelen realizar la misma clase de canto, pero cambia y evoluciona a lo largo del tiempo. Se cree que se trata de uno de los mejores ejemplos de evolución cultural dentro del reino animal.